Antes de que empiece el vídeo, ronda de saludos Un saludo para Tony Garijo Y un tremendo saludo para Nora Alonso Que nos pone este mensajito, que bonita eres Y un saludito para Capitán Trueno Guapetón Un saludito para José Domínguez Y un saludito para José Challenge Que nos pone esto, de verdad, guapos Que es que sin vosotros no sería nada Pero tranquilos, si vosotros también queréis salir en el siguiente vídeo Dejadme un buen comentario, ¿vale? Que empiece recopilaciones ¿Tú has visto esto? A ver Se ha comido Comparte el chante ¡Pum! Oye, que tú también te has comido del mate No, no, si yo no veo nada No, no, si te la has comido como esta ¡Se me ha devuelto! Comparta, güey ¡Atrás! ¿Dónde vas tú, que es Walker? ¿Qué te has comido el chante? A ver si es esta ¡Ah! Kung Fu Panda y la leyenda de Pum! Sí, pues mira esta Tiene que ser por debajo de la cintura Y tú vas a arreglarlo donde te la sacas Entonces, ¿qué es? ¿Así? O así Te he pillado Empiezo el juego y lo recibo yo ¡Hijo! 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 ¿Qué? ¡Baja! ¿Qué pasa? ¡Voy a cenar! ¡Voy! ¡Que a cenar! ¡Que ahora voy! ¡Que a cenar he dicho! ¡Otra vez! ¡Que ahora voy! ¡Vale, vale! ¡Uf! De verdad ¡Qué pesadilla! ¿Se puede saber por qué hay tanta horita? ¡Hijo! ¡Que no vas a cenar! ¿Cómo? ¡Niño a cenar! ¡Otra vez! ¡Ahora se mete la otra! ¡Como que me faltaba ya! ¿No has dicho ya a tu padre que bajes a cenar? ¡Pero no le he dicho al papá que sí! ¡Oye, a mí no me chilles! ¡Pero si aquí todo el mundo está chillando! ¡Pero a mí no! ¡Que soy tu madre! ¿Sabes qué? ¡Me voy a dormir! ¡Se me ha ido la gana de comer! ¡A ver! ¡Uf! ¡Me da pereza hasta desvestirme! ¡Me meto así! ¡La última palabra la tengo yo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Qué susto, primo! ¡Pero qué haces aquí! ¡Tu madre que me ha traído para comer con vosotros! ¡Anda! ¡Qué bien! ¡Oye, que estás escuchando! ¡Eh, pues música! ¡Ya sé que es música! ¿Puedo escucharla? ¡No, no! Si no te va a gustar ¡Oye! Estudio en las escuelas más privilegiadas de música ¡Domino todas las músicas! ¡Toma, cotorra! ¡Anda! ¡Uy, qué asco! ¡Tiene cera! Mejor de ver Si no tienen batería ¡Sí, esto de ella es que funciona! ¡Ay, no! ¡Ya está infectado! Bueno, no está mal Pero prefiero la sinfonía de Beethoven ¡Ay, mía! ¡Vaya pegote de cera! ¡Adiós, primo! Si lo raro es que vamos a escuchar con tanta cera ¡Che, es mi sudadera! ¡Dámela! ¡Esta es mía! ¿Eh? ¿Cómo que tuya? Porque la mamá me la ha comprado ¿Qué te va a comprar si te va gigante? ¿Qué dices? Si me rato es pequeña Pequeña dice ¡Cuidado del tráculo! ¡No te ríes de mí! ¡Que te muerdo la sudadera, eh! ¿Ves? ¡Has confesado que es mía! ¿Eh? Yo no he oído nada ¿Que no has oído nada? ¡Pues toma! ¡Para que te lo limpies y escuches! ¿Tú has oído algo? ¿Ves? La pera tampoco lo ha escuchado ¡Madre mía! ¡Has pasado de no escuchar a hablar con peras! ¡Habla con mi asistenta! ¡Mamá! ¿No, mamá? ¡Dime! ¡Mi hermano! ¡Que no me dejas su sudadera! ¡Pero bueno! ¿Y qué más te da a ti? ¡Que no! ¡Oh, que es mía! ¿Y qué más da? Si luego en un futuro toda tu ropa se la damos a tu hermano ¡Déjasela ya! Pues eso, mamá Tú lo has dicho ¡En un futuro! Ahora estamos ¡In the present! ¡In the present! ¡Y encima la cigana! ¡Oh! ¡No! Si es que encima su sudadera no me llevo Pero colleja sí Cuando vives con tus padres ¡Hola! ¿A merendar? ¿Salchichas? ¿Mis quesos? ¿El bacon? ¡Listo! ¡Mi merienda está hecha! ¡Uf! ¡Qué bien huele! ¡A detergente! ¡Oh! Dobladito ¡Y limpito! Bueno, bueno Por aquí siempre guardo el dinero ¡Mi madre! A ver si encuentro algo ¡Toma! ¡10 euros! ¡Cuando vives solo! ¡Vamos a ver! Solo queramos tú y yo A ver qué me pongo Pero bueno ¡Si no tengo ropa! ¡Qué mal huele! ¡Esto y esto! ¡Madre mía! ¡Ni en un juego de troll huele así! Un poquito por aquí Un poquito por detrás y al escazoncillo media vuelta y otro día más con vida ¡Uf! ¡Me faltan dos euros para el autobús! Creo que había una por aquí ¡Vamos, pequeña! ¡Vamos! ¡Toma dos euros! ¡Oh! ¡Estás hecho ya un hombrecito, eh! ¡Anda! ¡Te paso aquí a tu primo que está aquí para felicitarse! ¡No! ¡Que no me lo paso! ¡Que no quiero hablar con él! ¡Que es tu primo! ¡Que no puedo! ¡Hola! ¡Que pasa, primito! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Te han regalado algo para tu cumpleaños o qué? ¡Una bici con turbo! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡De verdad! ¡Qué pesadilla! ¡Oye, primo! ¡Que me la está liando el gato! ¡Pero si no tienes gato! ¡Ah! ¡Pues ahora sí! ¡¿Cómo?! ¡Tenemos un gato ahora mismo en casa! ¡Aquí era para acordarle que no te enteras! ¡Que no me entero! ¡Me cabe! ¡Oye, Siri! ¡Oye, Siri! ¡Oye, Siri! ¡Oy! Ojalá hubiera un localizador para el móvil. ¡Ahí estás! A ver, tendré que llamarme a mí mismo. 6, 3, 2, 4, 5... ¿Tú qué? ¿Aquí escuchando, hombre? Boca censurada. Pitido. ¡Mi móvil! Nada, la vibración se aleja. ¿Tú qué? ¡Aquí suena más fuerte! ¡Ven pa' aquí! ¡Ay, mi bebito! Tranquilo, que ya te he encontrado. ¡Ollas listas de pollo al horno! ¡Pollo al horno, va! ¡Uy! ¡Madre mía, todo lo que hay! ¡Madre mía, es todo lo que tengo que sacar para hacerme unas alitas! ¡No, si no termino de sacar cosas! ¡Madre mía, el florero! ¡Madre mía! ¡Pero mi madre, ¿qué guarda aquí dentro? ¡No! ¿Un calabacismo en serio? ¡Pero madre mía, ¿qué es esto? ¡Y lo último! ¡Pero bueno! ¿Tú qué haces ahí dentro? ¡Cómo está el coco! ¡Hombre, siempre compro lo más rico! ¡Mamá, hay más yogur! ¿Otro? ¿Lo has apurado bien? ¡Como no quieres que perfore el plástico, pues sí! ¡No, si verás! ¡Apurar, dice! ¿Y esto qué es? ¿Cómo? ¡No, si espera! ¡Y tú querías otro! ¡Pero eso qué es! ¡El bolsillo de Doraemon de los yogures! ¡Abre! ¡No, si tranquilo! ¡Si me vas a pagar todos los yogures! ¡No, si yo apuro, dice! ¡Anda! ¿Pero cómo? ¡Uy! ¡Hay alguien viendo la tele! ¡Madre mía! ¡El papa está en el quinto sueño! Voy a apagar la tele ¡Uy, papa! A ver, ¿se puede saber por qué vengo todos los días de trabajar reventado para mantener esta casa y quiero relajarme un ratito viendo la tele? ¿Y vienes y me la apagas? Pero, papa, si estabas durmiendo ¡Eh! ¡Durmido no! Estaba descansando a los ojos mientras escuchaba Pues, papa, si te duermes, ves a la cama ¡Pero bueno! ¡Descansar! ¡No dormir! ¡Es muy diferente! Bueno, vale, papa ¡Toma el mando! Gracias, hijo ¿Y tú qué vas a hacer? Bueno, papa, yo me voy a la habitación Pero qué facilidad, macho